Me veo muy bien, muy guapa, muy yo, que era lo que yo buscaba, ser yo, no nada que no fuera yo. Y me encuentro muy cómoda con este vestido. Y él me dirá, ¿nos vamos al baño? Y yo le diré, no, tenemos mucha gente delante, mucho invitado. Y él me dirá, en el baño no nos ve nadie. No dirá nada, sinceramente. Se quedará boca abierta. Y él no me dirá nada, me lo dirá luego. Estás muy guapa. Estás muy guapa. Me da calor. Y los filantes haremos esto, ¿vale? Los pondremos así de quita y pon. Y así los puedes llevar para la ceremonia y después te los puedes quitar para el banquete y el baile. Muy bien. Muy guapa, muy bien. Es la ilusión más grande de mi vida. Hice una casa, o hice mi casa, con aquel orgullo, con aquella cosa, para ver a mis hijas salir de novia, de allí, por la escalera, una escalera que tengo bonita, de balustrada. Y me gusta mucho. Y la aljive también. Quiero que salga. Hicimos la aljive y digo, ay, que me gustaría ver aquí mis hijas retratadas. Quiero que salga.